Seis de la mañana con cuatro minutos y por supuesto empezamos ampliando y actualizando la información que surge hace tan solo unos minutos. Hablamos de un conductor que perdió el control y volcó en el kilómetro 36 de la subida de Antigua, Guatemala. Definitivamente los accidentes siguen a la orden del día y usted puede apreciar las imágenes acerca de este incidente vehicular que prácticamente quedó volcado este vehículo color blanco y esto pues pudo haber sido ocasionado por imprudencias del conductor. Aunque esta situación se desconoce hasta el momento, la información oficial indica que no se reportan heridos. Sin embargo, los bomberos ya se han presenciado hasta este lugar para detectar cuál podría ser la situación y verificar el estado de las personas que se conducían en este automóvil.